Es un clima de inseguridad con la llegada de los migrantes a esta área. Habitantes de la colonia Lomas del Venado, así como madres y padres de familia de escuelas ubicadas en la zona, protestaron este viernes en Tuxtla Gutiérrez contra la presencia de personas migrantes. El día de hoy nos dimos a la tarea de poder platicar con algunos de ellos que obstruyen el flujo de nuestros niños cuando se trasladan a la escuela y les solicitamos de manera muy amable que se retiraran de esos espacios y buscaran otro espacio donde pudieran colocarse. Incluso les sugerimos que fuera frente a la institución que los debe de atender. Acusaron que desde hace más de un año que el Instituto Nacional de Migración ha trasladado grupos de personas migrantes a sus instalaciones ubicadas en la zona se han visto afectados por diversas circunstancias. Nos ha generado un déficit de alumnado en un ciclo escolar. En este ciclo escolar que estamos iniciando nos bajó significativamente la matrícula. Los protestantes exigen la reubicación de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Aquí la única salida es que el gobierno los reubique, que el gobierno busque un espacio de instalaciones especializadas para poderlos atender. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.